Entonces 4 mil likes y vamos a ir a vender a los buses Bueno, vamos a enchilar con la suegra Mango tajada, mango tajada Dos lajas rojas y un mango, mira Hola, mi nombre es Alfredo Larín Y yo soy la suegra vergonas Y yo soy Judith Vargas Andrés Chor Y bienvenidos a un nuevo video Bueno gente, como ya vieron el título Miren, andaba un poco apagado, pero ya me encendí Solo sentí el olor a ácido de estos manguitos que andan aquí Ivancito Y ya nos encendimos aquí con la suegra Quiero felicitar a la suegra porque estoy viendo que le está metiendo al canal Y ya lleva, ¿cuánto? Con los 7, ¿verdad? 7 mil Sí, pero todo es gracias a Dios y a ustedes gente Que miren, me están apoyando, gracias Otra cosa les quiero aclarar, lo de mi pelo Está difícil encontrar la pintura gente Ya le dimos vuelta, pero estamos en el último, la última opción Y como ustedes me dijeron, ¿verdad? Que si no encontraba la pintura que fuera una peluca Así que hoy me lo andan buscando esa pintura en San Salvador Si no me la encuentran va a ser una peluca Pero de que les cumplo, les cumplo gente O si quiere, ya ni se lo pinto con papel crespón Inteligente, ¿no? Como sea, la idea es que nos pongamos rosadas de cabellixi Vaya, y ya que la suegra aclaró eso, yo les quiero decir de que ya las pelas ya vienen Entonces relajemos la dona, que ya mi pelo me va a tocar quemármelo Que me quede ché, como tres quemadas creo que me van a hacer decolorada Y me va a quedar color Chingame, quiero ver, quiero ver Como ese guacal me va a quedar, dijeron Así me han dicho, entonces Ese es el color que andamos buscando Hoy nos acompañó la cholita y Ivancito Hola Miren que les compré Compré estas cosas, miren Que estaba viendo yo en TikTok Que se están haciendo bastante viral las recetas de estas cosas Entonces dije yo ¿Por qué no hacer una para los YouTube Shorts? Y hacer un video de una sola vez Entonces me compré cuatro, los cuatro vienen en el súper Que vamos a... Miren, esa onda pica, suegra No, pero miren, somos prevenidos, papá No, pero es para lavar los mangos No, pero un poquito para tomar es limpia Yo la llené limpita Así que los arde la corneta Los vamos a jugar Ah, pues entonces gente Ahorita vamos a ir a cortar los mangos Porque aquí andamos en el predio Que queda aquí abajito De donde vive la suegra Para cortar los mangos Vamos a cortar mangos Y los vamos a hacer con esos cheese Bueno, cheese ¿Cómo se llaman? Cheese Que bruto, pocalicero Ajá, así ustedes van a entender Entonces ahorita vamos a avanzar Y vamos a comenzar con este video Ay, no Como que vamos a pasar por un lugar Y es bien delgadito Aquí hay cocodrilos Dicen Y había un cocodrilo Hay cocodrilos aquí ¿Sí? ¿Ah? Meten Y en la puza que está por allá También hay cocodrilos Como que alguien va a tener serios problemas Para pasar Vamos, Chol Vamos, espérate La Chol regañan, Iván Bueno, gente Este va a ser un problema serio Pasar a la Chol Es un gran problema Porque este lugar está bastante delgadito La Chol se nos puede caer O se nos puede golpear Pero aquí le voy a llevar yo de la mano No me vaya a caer Chol Aquí hay cocodrilos ¿Come, papá? Aquí hay cocodrilos, vengase ¿Cómo se come vos? Sí, aquí me voy a comer los cocodrilos ¿Cómo, Chol? Vamos a comer vos Salve, papá Sí, aquí hay cocodrilos Miren, ve Este como que es agua negra De aquí Vas a ver qué onda ¿Aquí de comer vos? Miren, ve Pero este está bien No, no, no empuje No empuje Porque no como Crees que cae la Chol No ¿Cabe dónde la puedo pasar a la Chol? Es aquí Bueno, gente Va a tocar hacer esa maniobra Porque la Chol, miren cómo me agarra Hace mejor Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿Cómo va a ser mejor así? De mi camisa Si se cae más la suerte Pares en la esquina y agarres pocas lisas Tienes que poner las patas que metas ahí mejor Miren cómo está pasando Para que haya podido para ahí Para ahí Somos rangers Vaya, gente Ya estamos aquí, miren Espere, espere Recoge los mangos, Chol Ahí ve Bueno, gente Muchos van a recordar Cuando iban a cortar manguitos Cuando estaban pequeños Sí, al monte Eso están buenos No les tires allá Bueno, pero los mangos Están bien tiernitos, gente Miren, bien tiernitos Son de los que les truenan Los muertos Qué rico Nosotros no somos dueños de calle Ustedes saben De que corremos el riesgo De que venga el dueño Y nos regañe ¿Crees? Sí Ok Si aquí yo mando Es su casa Aquí me crié Entonces Y comiendo mango Entonces me pertenece Uy, me dio en el dedo En el pie Me dio Cabal, me dio un mango Ay, ya me cansé Yo lo termino para arriba Bueno, hoy yo A mí me toca por riar Entonces Usted quiere que yo lo mande Y si Y si me dice Yo no conozco a ¿Qué le digo? Ay, Dios La Jenny Magaña Díganle, me mandó Dice que es la dueña Que ahí Una bajadita Y ahí a subir Ya está la casa Le toca a la pingüe Le toca a la pingüe Y bajar Y ya que la baja Recuerda cuando yo iba a postrear Ay, qué mala suerte tengo Me cayó un poco aquí Ella misma está golpeando Ella misma me golpeó Me dolió Voy yo Voy yo Ah, la suegra vergona La suegra vergona Ella nos va a enseñar Ahorita aquí andamos los cheese Ya los vamos a empezar a sacar Andamos limones Andamos de todo Para hacer una buena melcocha de mango Bueno gente Ahorita la suegra vergona Nos está mostrando el hoyo Uy Qué feo hoyo eso Aquí está Y que no supuestamente Aquí había lagarto Aquí había lagarto Y es que ese hoyo Lo han hecho Para regalos cañales O sea Cuando hay bastante agua La retienen ahí O cuando llueve Y luego Mira, ya va el tubito A regalos cañales Uy, ya que chivo está Pero Mira que gran cueva La que está aquí Ah, ahí hay petróleo ¿La vamos a meter? No Yo no Ahí nos va a bañar Oye, oye Oye, el corregidor Gran estatura Él sabe de cosas malas De la vida Agáchese Yo no voy a dejar el pellejo Trabalo, eh No Mete una pata Mete la pata Ahí, ahí está Agáchese Agáchese bien Agáchese Agáchese Aquí De mi mano Apóyese Más preocupada Por la camisa Miren Esa araña, gente Habían visto una araña Así ustedes Miren Cómo pasa Esa araña Vaya, gente Ya estamos acá Estamos en el campo De acá De donde vive La suegra vergona El campo le queda Aquí abajito Entonces Aquí estamos pelando Los mangos Vamos a hacer ya Nuestra receta Aquí tenemos Miren, ve Los chorritos Que les digo Son cheese Ve Y compré Todo esto Para que nos arda La argolla Pero no No la argolla Del oro Argolla negra La negra Bueno, yo no me la he visto Pero si la tenía negra Yo creo que la tengo negra ¿Y usted viene cansada, niña? Venimos cansadas Fuimos a tres los mangos Allá en aquel cerralón Estás cansada ¿Estás cansada? La chor viene La chor viene Cansada de hacer nada, gente Ajá Viene cansada De que nosotros Le hemos pasado Miren que la suegra vergona Antes era manguera No manguera De echar agua Yo echaba agua No Iba a vender al campo Sí, yo vendía Manguito Todo he vendido Lo único que no he vendido Es este Cuerazo Vaya, gente Con la suegra Queremos decirles De que cuántos hay Y vamos a vender mango A los buses Esa idea Está buena De ir a vender a los buses Cachivo De ir a vender a los buses ¿Y usted nunca se subió? Otro vendedor Es puro carotazo Puedo probar como eso Vamos a hacer algo Hoy, campeón ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llegar Con el pijo de mango Y le vamos a decir al vendedor Ayúdanos a vender Y te vamos a dar Lo que vendamos Lo que vendamos Al que le vendamos No se lo vamos a cobrar Y nosotros Bueno, yo de mi bolsa Se lo voy a ir pagando Al vendedor O sea, al vendedor Le vamos a ir pagando Cada cora que vendamos Y la persona no acepta Nos la vamos a cobrar A la persona Pero al vendedor Le vamos a ir dando La cora o las dos coras Que vale la bolsita de mango Que nosotros mismos hagamos O sea, el vendedor Va a tener 100% ganancia Nunca va a tener Ninguna inversión Ni nada Ni pérdida, ni nada Ganancia, pura ganancia Y nosotros Queremos recordarlo Bueno, gente Nosotros lo que queremos Es que un vendedor De buses nos dé cátedra Eso es lo que nosotros Andamos buscando Con la suegra vergona Así que ahorita Vamos a pelar los manguitos Y vamos a hacer ya la receta Miren, aquí lo llevamos ya Traemos agua Bueno, vayan a estar diciendo Que nos vamos a hacer Todos sucios O cosas así Miren, gente Y esa cara, Chol Por andar jugando Con Ivancito Miren esa cara Esa cara ¿Qué anda? La ropa, mirale Y huele a gran puya, Chol Miren ese pelo, vea Y aquí va a tomar De lomo también Por estar jugando Ahí con Ivancito Vaya, gente Acabamos de terminar Ya esto Pero esto está bueno Esa es la primera Probadita Así No, no A mí no me eches No me eches Uy La malilla, la Chol Se me está pegando La malilla, Dibán No ¿Cómo están? Dibis Vaya, gente Aquí vamos a empezar A preparar Lo que es ya Nuestro manguito Mírenme Listo, lo tengo Listo, lo tengo Listo, lo vamos a lavar Así, vea Mira que era vergona Está buena Vamos a botar Aja Le vamos a pasar otra Tal vez no me mojo El chiquiringui después Bien ¿Qué va a mojar? El chiquiringui Ay, va a mojarse nomás Te va a mojar las malguitas De bruto Te tienes cero Vaya, gente Le vamos a sacar La semilla Obviamente van a estar Diciendo Ay, lo mismo Pero es lo mismo Mangos Pero es que ahorita Que van saliendo Hay que meterle Yo sé que las embarazadas Ahorita han de estar Quisiera volver A que me hagan otro niño No va A lo rápido Chomino Venga, la llena Y los quiebra Como yo antes Iba a vender manguitos Ya tengo más o menos Más o menos La experiencia ¿Por qué echamos los partidos? Sí, pero no Pero aquí ¿Para qué me abunde? O sea En todo lo que estoy Moviendo la mano Para allá Y a partir Más o menos Mira, la suegra Es que los partidos No los rajan así Como usted por mitad Es así de solo medio Para que la semilla salga A ver Miren si los reciben Lo que quiera Ajá, la semilla la tira entera ¿Y los partidos en tres? Ajá Dos o tres Depende cómo son Miren cuántos manguitos Ay, lo peor Que están bien tiernitos Mira, gente Que esto está Que prendan los dientes Miren, miren, miren Oigan, oigan Voy a meterle la mano Oigan Yo soy No soy buena para los ácidos Pero es que están Fiquísimos Jenny, si usted algún día Estaría embarazada ¿Usted cree que va a ser así El vergo y mango Para comer? Bien Si los hallara así Si los hallara así Es que dicen Que cuando uno estaba embarazado Solo es deseos Y antojos De cosas ácidas Pero Jenny Ya estaba embarazada Ay, no me acuerdo No se le iba a preguntar Dicen que algunos embarazos Son como Como Antojos dulces De verdad ¿Saben cuál era mi antojo Cuando yo estaba embarazada Gente Solo comer aguacate? Yo creo que por eso Me salieron Bueno, la Abby No es tan delgadita Vaya es algo cholotona Pero el varón es sequito Igual que Ivancito Porque Todo aguacate Comía Compá Francis Desayuno Emuerzo y cena Todito Mi embarazo Mira, gente ¿Saben cuál es lo mejor de todo? Que yo Nunca supe De un vómito De embarazo Nunca en la vida Hay personas que dicen Que le agarran vómito A mí, gracias a Dios ¿Qué le ha hecho? Por ese lado ¿Qué le ha hecho? Por ese lado Me siento bien chivo Porque no me ha costado Tener esos sopotitos Mira, a mí Cuando me tocó parir Que me pariera a mi mami Yo le pedía de todo Le pedía mango Le paría Yo pensé Que usted había parido ¿Qué le agarran vómito? Bueno, gente Estamos partiendo estas cosas Estaba viendo yo que Iván Sí le encula el tajín Miren, ayer venimos de San Salvador Entonces ahorita es como nuestro día de shopping De shopping De mango Aquí con la suegra Ver con Ay, pero que tan trunadores, gente Mira, que rico Como truenan La jeta ¿No quieren el chelito? Jajá También echarles así Y él me asustó a la pobre chata Así traía el pelo Un galdo que nos abundó Ya terminó casi No deja media guacha En vez de aquí La semilla de fuera Vaya, gente Llegó el momento más esperado Vamos a hacer lo que es nuestra receta Le vamos a echar de todo Vuelalo Le va a arder el ano La verdad Año me metiendo la mano Mire esto, ve Mire esto, ve Daré uno y mancho Pero se va a enchilar todo Pica y van Hasta el chile se comen De tal palo está la tía, chiquitito Ay, que malo, ve Yo no quiero Yo no quiero Ey, que pica Que veras Que pica, que veras Vaya Le vamos a echar así, miren, ve Todo Todo Así sin lástima Aquí no vamos a andar con paja Aquí vamos a darle con todo Le vamos a echar esto, ve Ay, que ya me empecé a emocionar Oye, este bicho como la tía No tiene miedo al chile ¿Verdad? Pica Pica, cholo Miren la cara de la chile Miren la cara de la chile Pica Pica Miren, ve Oh Cocaína, amor Ah, no Marihuana, amor No ¿Qué? Mentira Tajincito Este le va a dar sabor Chile más chile El que no va a picar El jundillo ¿Ya le ha picado el jundillo a usted, pues? No Vale Echemosle limón Toma por ahí, jugá Mete el limón Este le gusta el limón Vaya, cómalo No Vaya, gente Miren como Como la saliva Se nos está haciendo agua Vaya, ahorita le vamos a echar Bueno, aquí Le vamos a echar Todos los limones Sin lástimas Vaya, gente Ahorita le vamos a echar Chilito, miren Como ustedes saben Chilito Pero el bolado Está bien salado Y picoso No importa Estamos matando la úlcera No, generando úlcera Ajá Se va rebando Vaya, vaya Mira, estamos generando úlcera Y nos va a arder el leño Cuando nos salga O sea, el leño de Ey, pero que rico está este bolamento Vaya, gente Esta es la presentación De este menjurje De la Jenny La suegra vergona Cuando vaya al baño Va a cagar sangre Mena pingüe Mete la mano ¿No quieres? Solta revolver Miren que Iván Yo estaba comiendo Pero se enchiló todo ¡Qué pica, hermano! Aquí atrás Ahí sabe Aquí tenemos agua Así en la acera Vamos a enchilar Y vamos a hacer huevo Miren, yo pienso Que tienen que revolver Sí No le vas a matar Ay, hija Si yo he trabajado de esto Hay que comer rojo también Bueno, vamos a enchilar con la suegra A ver quién aguanta más Mango tajada Mango tajada Nada, te hago con el chola al pobo Vaya, el chola, te hago ¿No le echas la llave? Con Iván Pero nada, guayave Vaya, el chola Ustedes, así, ve La llenan Agua al pobo Que acá pica Te ha volado Proyecto roquea rico A su salud, cabrón No le bastó El chile que trae Estas cosas No que las han poteo todavía De este, mira Hasta los mocos Me aflojo a mí Para la hora de la cena Ni morder la tortilla Van a poder Sopita Tomemos sopita magia Ahora con papas Solo chupaditos Eso Miren gente Atrever el agua Va Iván Iván Yo Allá ve Dónde está el palo Ahí Miren gente Ahí cerquita Dónde está El palo verde Está el pozo Mira Pero los mandamos Porque nosotros Estamos aquí Los podemos ver Yo lo probé En Chilo Ya no piso No mami Tengo Me pisa Dijo Y eso Que es solo Una volada De churros Y tal Quiero ver su cara Yenny Cuando más De Yenny Ya le pico Todo esto Me va a dar De este guacalito Puro mango está comiendo Puro está bien Tranquilito Ni habla Ya no aguanto Yenny Mira ya está la chur Sacando el agua No pero yo quería mango Con chile Y onda Déjame Pobre de ti Ay gente Ay que miedo Mierda Yure Apúrese Pero está rico Porque tiene limón Bastante Tiene un sabor Riquísimo Solo que Los mocos Los mocos Y todo Y el otro moco Me habló A mí también Ya Primera vez Que vemos parir A la Yenny No hay gente Que le queman Los labios La gente de México Nos va a estar diciendo Ahorita Ay eso nos pica Que no sé qué Somos salvadoreños Mi hermano Esto para nosotros Es el juego Decía cuando fui a parir Mi primer hijo Respire Hondo Deje sacar el aire Así Así Pasaba el dolor Medio segundo Y el otro Algo así Ahorita Echando Y jalando Y sacando Como que estoy pariando Tenemos que parar Dos lajas rojas Y un mango Mire gente Es la primera vez Que Alfredo La está regando Con lo ácido Y eso Él le fue a traer agua Mire gente Del pozo Fui a sacar Jenny Que pasara Si se pasa Este volado rojo Así Y si se lo pasa A una mujer Una mera Una argolla Le barde ¿Cómo cree que le ardiera? Le ardiera Y para Soplando El ventilador Despatarrada Soplando De la pasara ¿Quiere que le cuente Una virgada Que una vez Me pasó Yo vi un meme En el cual Decían de que En Facebook De que se había echado El tipo Vic En la cabecita Y yo me eché ¿Y por qué? Para experimentar ¿En qué sentiste? Me ardió Me ardió Jenny Yo les cuento una historia De un amigo mío Dice que ese día Se puso a hacer un chile Un curtidito picadito Y destripó los chiles El vato Y en la noche Dice que él empezó Con su esposa Ya saben ustedes A qué Dicen que él la tocó Y no se acordaba Como él no decía Que le picaban Al ratito Esa mujer Lo amudeaba Lo taleguía Todita la noche Durmió con el guacal Metiendo el culo En un guacal No es mentira Eso sí le digo Es verdad No es mentira Creen que es suave Es un beso Arte de chorete Con que solo Pasarse el dedo En el ojo Como arte Vea quebrero De chilo Mira zombi Un zombi Hasta la baba Le está cayendo También es pica No quedan que no Este fredo la regó Qué pica de trompa Nos amortaba Nunca en mi vida Me había puesto Para ir a algo Como ahora Porque uno compra Otra cosa Para torturar Bueno gente Yo creo que vamos Ir dejando hasta acá Este video Olo lo va a probar La pingüis No Pero es que Aquí no tiene nada De sal De lo de abajo Yo creo que me daño Lo sensible De mi De mis nervios Dele algo Que sea chupadito Pero así No voy a poder Comer a ti ¿Verdad? Toma pingüis Como voladitos rojos Este agua no me gusta Está picante Riquísimo Es que tiene mucho limón Lo que pasa es que pica O sea la pingüerita Está rico Pero de tres en adelante Ya se siente el talegazo Vamos vamos a ver Tres en adelante Es que me hacía La tonta Es que me hacía Esa es más tarde En la noche Cuando esté ahí pariendo Pariendo los ceros Ajo a la madre Bueno gente Entonces vamos a ir dejando Hasta acá este video Recuerden pasar por La suegra vergona Que ya casi está Por llegar a 7000 En la descripción Me va a quedar El canal de la suegra vergona Como el canal De la Fioliviri Y también Como el canal De mi querida esposa Así que gente Hasta acá el video de ahora Esperamos que les haya gustado No olviden suscribirse París de las reacciones Y sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós